ganó chile chile está en la final de la copa confederaciones yo le pregunto usted se imaginó alguna vez chile jugando a este nivel y acaparando la atención de todo el mundo creo que todos de una u otra forma fuimos defensores de la gran selección del 62 de isaguirre contreras raúl sánchez navarro eladio roja jorge toro león el sánchez jaime ramírez bravio muso alberto fuyú armando tobar que en paz descanse una gran selección pero esta generación marcó la pauta le cambió la cara al fútbol chileno esta generación dio a conocer a chile más allá de salas zamorano lo deportivo no quiero hablar de lo político que hay personajes que dieron conocer a chile pero esta selección chilena hoy día es admirada en todo el mundo cuando el técnico alemán dice chile perdiendo juega bien y nosotros no creemos fue un partido extraordinario fue un partido emocionante un partido histórico un partido y me acordaba hace pocos ratos conversaba con javier zamorano y le hice el interrogante si estuviera julio martínez vivo trabajé 12 años con él cómo estaría vibrando con este resultado y él me dice sergio livington bueno chile ha logrado llegar a la final de la copa con superaciones eso es lo más importante la alegría de un país de 18 millones de chilenos que solamente por el fútbol nos sentimos unidos porque mientras jugaba chile el centro de santiago estaba paralizado porque todas las oficinas estaban viendo la televisión y algunos escuchando la radio eso es el fútbol ahora sobre el partido chile jugó un gran partido con la tenencia permanentemente de la pelota ronaldo no fue la figura que todos hablaron antes del partido no apareció ronaldo no apareció ronaldo pero aquí me quiero detener un penal clarísimo que no se le cobró a chile y la pregunta que me hago dónde está el bar para eso está el bar porque no lo pidió el árbitro porque de arriba no le indicaron un momentito vamos a revisar la jugada y creo que con justicia muchos dijeron la fifa quiere ver a ronaldo en la gran final de la copa con federaciones ahí mereció ganar chile el partido y lo mereció ganar en los últimos 15 porque chile fue más que portugal hoy esa jugada de vidal ese remate en el palo y el rebote que le cae a rodríguez dan el travesaño cuál fue el interrogante suya igual que la mea me quedé callado llegaron los penales y apareció vidal con gran ejecución arangue un especialista en los penales gran ejecución de vidal y aquí quiero hacer un paréntesis chile tiene muy buenos arqueros toceles un buen arquero herrera cumplió lo que jugó y cumplió bien pero bravo tiene esa particularidad que es el capitán que transmite seguridad cuando volvió la semana pasada el domingo perdón jugando con australia después de tanto tiempo apareció ese arquero que da seguridad que juega bien con los pies que transmite a su compañero y hoy día bravo quedó en la historia en la historia del fútbol chileno quedó en la historia y va a seguir la discusión es roberto roja el mejor arquero de todos los tiempos es sergio roberto livingston mario ven es bravo se lo deja usted como tema de conversación lo que ha hecho esta generación es extraordinario y para ir cerrando este comentario deportivo que lo podría tener en 30 minutos porque hay muchas cosas que comentar yo le pido a esta generación solamente una cosa más están en la final y la pueden ganar que clasifiquemos al próximo campeonato mundial de fútbol chile juega acá con paraguay y ecuador y va afuera a jugar con bolivia y brasil si chile logra llegar a un tercer mundial en forma consecutiva es un récord campeón de dos copa américa puede ser campeón de la copa confederaciones y llegar a un tercer mundial consecutivo a esta generación lo único que le pido es eso el último esfuerzo porque ya quedaron en el recuerdo permanente de este fútbol que nos gusta tanto y que hemos avanzado por esta generación y porque ya que ya han tenido como bielsa como san pauli que aportaron al desarrollo del fútbol hay que decir aunque sean argentinos y extranjeros ellos son culpables de que esta generación brinde los partidos que brinde y también lo deje a propósito al final jose solantay el gran técnico formador del fútbol chileno jose solantay también es culpable que estemos viviendo momentos inolvidables momentos extraordinarios momentos de alegría momentos de unión para los catedráticos que no les guste el fútbol y que lo critican permanentemente y algunos no catedrático que no conocen esta actividad y que dicen por dios fútbol fútbol y más fútbol ojalá que siempre el fútbol no de alegría porque el fútbol el fútbol escuche bien es el único que une a un país como chile tan dividido tan dividido el fútbol no une a todo que gran generación que gran momento está viviendo el fútbol chileno y que gran momento viven muchos chilenos que nunca vieron ganar a una selección y que son privilegiados porque chile ha ganado mucho y repito para ir cerrando este comentario chile perdiendo juega bien dios quiera que el físico de sánchez isla marcelo día arangui isla bonsellur todos le alcance para hacer si es que estamos en el mundial un mundial que nos permita por lo menos pasar una fase ganó chile ganó bien mereció ganar en y la larga y la larga